¡Vamos, vamos! ¡Oye! Lo mejor es un típico fue un chocón ¡Vámonos! ¡Sí, sí! Y levanta libre Enamorarse es entregarse por completo Estarlo todo por un beso Eso se trata el amor Tanto que busqué y por fin encuentro Este es el mejor momento El momento del amor El amor es duro, el amor es lindo Véngame un espacio en tu corazón Y este pido por adiós no respiro Entrégate a mi amor Acércate un poquito más Y regálame un beso Beso Trégame tu corazón Y aprovechemos el tiempo Oh, baby, yeah Acércate un poquito más Y no tengas miedo No, no Ven que este nuevo amor Te llevará hasta el cielo Al cielo De Jesús La industria El Dapenimampo Enamorarse es entregarse por completo Darlo todo por un beso Eso se trata el amor Eso se trata el amor Tanto que busqué y por fin encuentro Este es el mejor momento El momento del amor El amor es duro, el amor es lindo Véngame un espacio en tu corazón Y hoy te pido por adiós no respiro Y hoy te pido por adiós no respiro Entrégate a mi amor El amor Acércate un poquito más Y regálame un beso Beso Entrégame tu corazón Y aprovechemos el tiempo Oh, baby, yeah Acércate un poquito más Y no tengas miedo No, no De que este nuevo amor Te llevará hasta el cielo Al cielo Al cielo Sí No, no ¡Oh! ¡Oh! ¡Quitando! ¡Al cielo! ¡Dónde está la bullita!